¿Qué es el PAN? Como lo han dicho, en contra, y el PRD también, no pasa este dictamen. Por eso cada voto es de una enorme importancia. ¿Por qué? Porque aquí se ha dicho, este dictamen es verdaderamente una fantasía macabra. Decíamos, ¿cómo es posible que bajen el precio del petróleo y sigan manteniendo los mismos elementos básicos de la economía? Y aquí alguien dijo, con eso no se juega. Pues eso es lo que están haciendo. Están jugando con el país. Lo que se aprobaría aquí sería llevarnos al desastre económico, que ya con el desastre moral, con el desastre en materia de seguridad, llevaría al país a una situación de extremo peligro. La deuda, vean los números, lo han señalado, es inaceptable. La deuda es el equivalente a lo que vamos a recibir de petróleo. Una locura. Y lo que ha pasado es que en la Comisión o en las Comisiones Unidas se aprobó. Se aprobó una bajada del precio del petróleo a niveles que obligan, que obligaban al Ejecutivo a revisar toda esta política y a establecer una política económica razonable. Pero no lo hicieron. Yo espero que hoy aquí en el Pleno, con los argumentos que han manifestado, no hagan lo mismo que las comisiones, sino que votemos todos responsablemente en contra. Larios, que es un buen expositor, lo conozco bien, que no lo veo por aquí, a ver quién sabe dónde fue, dice, vamos a estar todos los senadores del PAN, vamos a estar unidos porque hay malestar, irritación, indignación de los banistas. Entonces, vamos a votar en contra de lo que ya acordamos y en lo general. Ustedes saben que si no votan en lo general en contra, lo van a pasar. Entonces, no andemos con arreglos y bamboleos que recuerdan pactos que supuestamente ya no existen. Entonces, hoy el país requiere de responsabilidad de cada uno, y lo mismo digo del PRD. El problema es que en la presidencia de la República están seguros que va a pasar, por eso están muy tranquilos. Nada más pasan los del verde, uno que otro del PRI, están muy tranquilos porque están haciendo cuentas. Y si pasa después de lo que han dicho, ese dictamen va a haber realmente una situación económica de desastre. Y lo que están esperando, que los arreglos, están las bambalinas, los arreglos les den los votos para que pasen. Y entonces se permiten un cierto jugueteo de desacuerdos en lo particular, pero en lo general estarán muy contentos y no debe de ser. Lo que no debe de ser es, decía aquí el señor senador Cordero, hoy nuevamente elegido por su posición vicepresidente del Senado, decía que vamos a votar en contra de todo. Bueno, pues hay que ejercer ese liderato y hay que votar todos en contra. El aspecto de petróleo lo vamos a ver en un rato, ya en lo particular. Pero lo primero que tenía que haber hecho Peña Nieto, lo primero que tenía que haber hecho anoche, porque esa cifra que están dando ahorita en el petróleo, fue dada por Hacienda. Aquí ya lo dijeron, Hacienda dice, este está bien y de esto les vamos a dar a los estados, les vamos a garantizar a los estados, cosa que no aquí se habló del federalismo, Gil Suárez, hay que defender, no les van a dar nada. Y como la Conago está sometida, como muchos más, se van a quedar callados, pero los pueblos de los estados van a sufrir. No va a haber recursos que no son de la federación, y dice bien Suárez, los recursos son de los estados, las participaciones son de los estados, no son de la federación. Entonces, vamos a tener un severo desastre. Y por qué no cancelar el avión, por qué no les dicen, el avión es una desvergüenza. ¿Cómo en esta situación económica de desastre en la que estamos, en la que tienen que endeudarse con miles de millones para pagar el gasto corriente, va el señor a subirse a un avión de superlujo como cualquier jeque del Golfo Pérsico? No, es un insulto al país, tienen que bajar el gasto público, ya dijeron aquí las cifras, lo han subido en dos, el gasto corriente es inaceptable. Bueno, ¿y qué? Nadie dice nada, seguirá en los sets de televisión, seguirá gastando miles de millones de pesos en los medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, seguirán diciendo que México está muy bien. Y no va a pasar nada. Aquí alguien habló de la dictadura perfecta. Eso es lo que tenía que haberse hecho antes de traer aquí ese dictamen mentiroso en donde inventan una deuda y la bajan separando la deuda de Pemex y CFE, en donde devalúan la moneda por ahí abajo para equilibrar los ingresos del petróleo, aun cuando esté cayendo la producción. Y basados en esta situación, recordemos, aquí se ha hablado de los empresarios y de la situación que se encuentra. Yo voy a hablar de otra cosa, voy a hablar del pueblo. Bueno, los empresarios sufren, pues el pueblo sufre más, y un crecimiento falso, una deuda de ese tipo, basada en el ingreso en impuestos regresivos, como el IVA y el IEPS, y los gasolinazos disfrazados, ¿quién sufre? El pueblo de México. Y vamos a seguir, y vamos a seguir, y llevando a este país a la desgracia del desempleo, a los jóvenes sin salida, a la violencia y a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué no pueden entender que eso no puede seguir? ¿Qué no pueden entender que tienen que tomar medidas drásticas en este momento y no seguir pensando que viven en ese México que iban a transformar? Analizando sus beneficios en la Bolsa de Valores, lo que les dicen los periódicos que ahora los maldicen, si no se toma una decisión realmente radical, que se sienta, que acaben con ese gasto de locura, que dejen de ser presidentes de fantasía y de los intereses económicos, que sean presidente y funcionarios del pueblo de México, este dictamen nos va a llevar a una pérdida de nivel de vida enorme porque los impuestos regresivos y la deuda la termina pagando el pueblo. No permitamos que esto pase porque vamos a seguir impulsando la desigualdad. Por ahí han surgido voces que no han gustado y que decían, para salir de esta situación, de ese desastre moral y que estamos hundidos hoy, dicho por el mundo entero, hay dos caminos. Uno, el cambio de política con el presidente actual. Dos, el cambio de política y el cambio de presidente. Si no cambia la política, no va a quedar más que el cambio del presidente. Y si no, vamos a ser responsables de crecer la desigualdad, de fingir que estamos en un país diferente, de hacerle caso al ser televisivo, de ser contrarios, brutalmente contrarios, a los mexicanos en ese divorcio que hemos señalado entre un gobierno oligárquico vinculado a los grandes intereses transnacionales y nacionales y totalmente divorciado del pueblo de México. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. A continuación, tiene el uso de la palabra... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.